Conocer tus derechos es un gran paso para lograr una cultura de consumo responsable. La fuerza del consumidor, por Radio Indecopy. Hola amigos y amigas, soy Joseph Ojeda y les doy la más cordial bienvenida a su programa La Fuerza del Consumidor. Espacio en la que vamos a conversar y compartir información relevante en materia de protección al consumidor. A fin de que usted ciudadano o ciudadana conozca sus derechos y esta sea una herramienta útil para tomar mejores decisiones en la relación de consumo. Ya sea para comprar un producto o adquirir un servicio. Hoy como en todas las ediciones del programa vamos a hablar temas relevantes e importantes. Y el día de hoy está referido a la discriminación en el consumo. Y para ahondar un poquito más del tema estoy acompañada en cabina de Mónica Barriga. En esta oportunidad quien es directora, que viene a ser directora de la diversidad cultural y eliminación de la discriminación racial del Ministerio de Cultura. Y también estoy acompañada de Mariela Villacorta quien es representante de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Indecopy. ¿Cómo están ambas? Bienvenidas al programa. Muchas gracias Joseph por la invitación y por este espacio en Indecopy para poder hablar de un tema tan actual y tan importante como es la igualdad y la no discriminación. Gracias señorita Barriga porque sabemos que también con su experiencia y sus conocimientos lo que vamos a hacer es justamente contribuir con esa información muy relevante que cada ciudadano día a día requiere. Hablando de este tema de la discriminación en el consumo, de repente podríamos iniciar conversando, poniéndonos en contexto a qué se refiere o qué es lo que nosotros hacemos alusión cuando hablamos de discriminación. Claro que sí. La discriminación es todo trato desigual hacia una persona o un grupo de personas que está orientado a ese trato desigual a unas particularidades. Y esas particularidades no son cualquier tipo de particularidades sino que la constitución en el artículo 2 nos señala cuáles son esos elementos prohibidos por los cuales no es posible hacer un trato diferenciado porque constituiría un acto de discriminación. Por ejemplo, por ejemplo, el género, la raza, la religión, el origen étnico, cultural, entonces las condiciones socioeconómicas son motivos prohibidos por los cuales no debería darse un trato diferenciado porque constituye una discriminación. Y quizás para profundizar un poco más en el tema de discriminación étnico-racial, que es el tema que vemos en la dirección, en el Ministerio de Cultura, esta discriminación étnico-racial es todo trato diferenciado, excluyente, restrictivo, basado en el origen étnico-cultural, que está vinculado a los hábitos, costumbres, indumentaria, lengua o a las características físicas que tiene la persona o el grupo de personas, como por ejemplo el color de la piel, las facciones, la estatura, el color del cabello, etc. Y con el objetivo de ese trato diferenciado, de esa discriminación, tiene como objetivo menoscabar o anular el reconocimiento de los derechos o el goce efectivo de los derechos de las personas y de sus libertades individuales. Genial, Mónica. Y justamente entonces, partiendo de esa idea, de ese enfoque general de discriminación y los distintos factores que justamente involucran esta denominación, el Ministerio de Cultura, a la fecha, ¿qué acciones viene tomando sobre ello? Efectivamente, el Ministerio de Cultura, como ente rector en materia de interculturalidad y defensa de los pueblos indígenas y afroperuanos, viene realizando diversas acciones para luchar contra la discriminación y contra el racismo, la discriminación étnico-racial, de forma puntual o específica, para llevar a cabo esta labor desde la Dirección de Diversidad Cultural y Eliminación de la Discriminación Racial. Se vienen realizando fortalecimiento de capacidades para servidores públicos y también para el sector privado en materia de diversidad cultural y prevención de la discriminación étnico-racial. Se ha llevado a cabo capacitaciones a nivel nacional, en las diferentes regiones, con los servidores públicos en las diferentes entidades. Correcto. También se ha brindado asistencia técnica para actualizar o crear normas que permitan prevenir y sancionar los actos de discriminación étnico-racial. Y esto es muy importante porque a nivel de los diferentes niveles de gobierno, también es importante que se asuma un rol de fiscalización, pero también de prevención y de sanción en los casos que se presenten actos de discriminación. Entonces, nuestra asistencia técnica está orientada a gobiernos regionales, gobiernos locales, para poder mejorar la normativa vigente y poder generar este espacio de prevención y de sanción. También se vienen realizando acciones de información y sensibilización para toda la ciudadanía. Es decir, esta es una acción más general orientada a que los ciudadanos conozcan qué es la discriminación, cuál sería un acto de discriminación para poderlo prevenir, porque en muchos casos se han normalizado muchos de estos actos. Entonces, la prevención pasa también por el conocimiento de en qué consiste. Y a eso se suma el poder promover la diversidad cultural. Como país, somos un país multicultural y es importante reconocernos y valorarnos como el país multicultural que somos. Entonces, el respeto a la diversidad cultural y la valoración de esa diversidad cultural es muy importante para llevar a cabo talleres, ferias, jornadas informativas que se hacen a nivel general, en plazas públicas, en supermercados, en estadios. Y finalmente me gustaría resaltar otra de las acciones que es fundamental, que se viene llevando desde la dirección y desde el Ministerio de Cultura, que es la orientación legal gratuita. Nosotros contamos con el servicio Orienta, que tiene seis canales de atención. Quizás después nos desarrollamos con mayor profundidad. Pero es una asistencia legal gratuita donde cualquier ciudadano puede reportar un acto de discriminación y nosotros brindamos la asesoría y la orientación. O sea, digamos que no solo el Ministerio de Cultura hace esa labor preventiva, que es muy importante hoy en día, sino que adicional a ello, si un ciudadano no tiene algo claro respecto al tema, los canales están a disposición. Así es. Genial. Es muy importante esa información, señorita Mónica, porque en realidad a partir de ello es que el ciudadano va a conocer y va a tener mucho más claro cuáles son sus derechos, qué acciones quizás, llevándola a un tema ya, por ejemplo, de consumo, qué acciones muchas veces las empresas, los proveedores no podrían hacer, ¿no? O qué acciones estarían consideradas como vulneración de sus derechos, ¿no? Entonces, a raíz de esa información, de esas acciones preventivas que realiza el Ministerio de Cultura, es donde se parte justamente este aspecto de conocer previamente y que el ciudadano, pues, esté empoderado en ese conocimiento que hoy en día es muy importante, ¿no? En atención a ello y bajo esa misma línea, señorita Mónica, entiendo que existe, digamos, una plataforma de alertas de racismo, ¿no? ¿Podrías comentarnos sobre el particular? Sí, dentro del Servicio Orienta tenemos diferentes canales de atención. Una, digamos, la plataforma es uno de esos canales de atención. Es una plataforma online donde las personas ingresan, se registran, registran los hechos, para a partir de esa denuncia ciudadana o puesta en conocimiento de ese acto de discriminación, se puedan tomar las medidas correspondientes. Entonces, nosotros tenemos dentro de la dirección un equipo que evalúa el acto reportado para poder tener los elementos suficientes y poder decir si es un acto, si constituye un acto de discriminación o no. En caso de ser positivo, se activan todas las coordinaciones con las entidades correspondientes para que se tomen las medidas de sanción y prevención para que no vuelvan a suceder. Sí, eso es bien importante porque, claro, desde el Ministerio de Cultura nosotros lo que hacemos es coordinar con las diferentes entidades que tienen competencia en fiscalización y sanción de los actos de discriminación y nosotros le hacemos un seguimiento a esos casos. No significa solo que se deriva el caso, sino que hay un acompañamiento y un seguimiento para poder lograr entender y darle una respuesta satisfactoria. Es relevante lo que señalas porque, atención a ellos, se advierte que existe una articulación entre distintas entidades para poner ese alto al racismo, ¿no? Que muchas veces afecta a todos los ciudadanos. Muy bien, Mónica. Entonces, con todos esos aspectos que hemos tocado, el Ministerio de Cultura, ¿qué recomendaciones brinda para poner este alto a este fenómeno o a esta problemática de la discriminación? Sí, yo creo que una de las acciones principales que se están tomando en este momento es poder llevar a cabo una estrategia integral de la lucha contra la discriminación y es la estrategia Perú sin Racismo. Y a partir de esta estrategia vamos a ver cómo se articulan las diferentes acciones que mencionamos al inicio de las capacitaciones, de la información, de la asistencia legal. La estrategia Perú sin Racismo se aprobó hace un par de semanas a través de resolución ministerial y la idea es poder dar una respuesta integral a este problema público. Y por eso creo que las recomendaciones que yo puedo en este momento mencionar están vinculadas a varios de los aspectos que intenta abordar la estrategia. Y quizás como recomendación puntual, lo primero es no normalizar los actos de discriminación, ni las frases, ni las bromas, porque sabemos que parte del problema público que enfrentamos es que ha pasado tantas veces y se ha normalizado que no se percibe como un problema, a pesar de afectar la dignidad y los derechos de las personas. Y a partir de ello, por ejemplo, en la encuesta realizada por el Ministerio de Cultura en el 2018, se señaló que la ciudadanía percibe que más del 50% de los peruanos somos racistas, siendo los más afectados las personas de los pueblos indígenas u originarios y pueblo afroperuano, lo cual es algo que tenemos que cambiar. Por eso esta estrategia está orientada a poder eliminar o contribuir a la eliminación de esa discriminación étnico-racial que nos afecta a todos y a valorar nuestra diversidad cultural. Y eso está orientado al segundo punto que me gustaría mencionar y es no reforzar los estereotipos. Los medios de comunicación juegan un rol fundamental en esta tarea y muchas veces el reforzar el estereotipo lo que hace es perpetuar en el tiempo estos actos de discriminación. Tenemos que romper con estos estereotipos que afectan la dignidad de las personas y para eso es importante informarnos sobre cuáles son los actos que se consideran discriminatorios y para eso esta plataforma creo que es fundamental porque nos permite llegar a todos los ciudadanos. Efectivamente, así es. Y además incentivar a que los jóvenes conozcan y se informen cada vez más sobre esa problemática para poder lograr realmente una igualdad real para todos. Y para finalizar me gustaría invitarlos a los jóvenes a participar de nuestro curso online que se llama Hablemos de Racismo. Es un curso virtual autoguiado. Vamos a hacer el lanzamiento de la tercera edición mañana, mañana 26, en el Ministerio de Cultura donde están participando colegios públicos y privados de secundaria, los estudiantes de secundaria para poder llevar a cabo este curso que da herramientas y contenidos básicos sobre igualdad y no discriminación. Excelente, Mónica. Justamente es una palabra clave la que nosotros advertimos en tu participación de informarnos y es la idea de este programa La Fuerza del Consumidor es llevar esa información que se constituye este como una herramienta, un mecanismo para que todos los ciudadanos y ciudadanas conozcan cuáles son sus derechos. Y hablando de este tema de la discriminación, te voy a invitar, Mónica, que aún todavía nos acompañes en cabina porque vamos a llevar este contexto a las relaciones de consumo. ¿Cómo se viene tratando la discriminación en los consumidores frente a un proveedor? Muchas gracias, claro que sí. Y para ello, gracias también. Y para ello vamos a conversar ahora con Mariela Villacorta, como indiqué al inicio del programa. Mariela, hemos escuchado muy atentamente la discriminación que a la fecha viene siendo una problemática hoy en día pero la misma que podría superarse, ¿no? Ayudando pues al ciudadano, contribuyendo con esa información que él necesita día a día. Pero frente a las relaciones de consumo, ¿cómo nosotros, cómo se manifiesta la discriminación en una relación de consumo hoy en día? Muchas gracias, Joseph. Y muy interesante también lo que mencionaba Mónica. De hecho, nos sirve precisamente para poder aterrizar en estricto cómo es que se manifiesta esta discriminación o este trato desigual hacia las personas en las relaciones de consumo. Como sabemos, todos adquirimos productos, servicios en nuestro día a día y precisamente la discriminación ocurre cuando en el acceso a esos productos o servicios el proveedor, en este caso que puede ser una empresa o una persona natural o jurídica nos limita el acceso o nos impide el acceso a esos productos o servicios basándose en los motivos prohibidos que justamente Mónica señalaba que están prescritos en la Constitución y que también en el caso de la protección al consumidor se encuentran reconocidos de manera legal en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Nosotros como institución, como INDECOPI, también cumplimos una tarea en la medida que lo que buscamos es que se elimine los actos discriminatorios en el consumo y precisamente ese marco legal lo tenemos tanto por la Constitución pero de manera específica por el código que prohíbe la discriminación en el consumo. Entonces, de esa manera es como se manifiesta. La limitación que te puede poner un proveedor porque de repente puede considerar que por ser, por ejemplo, de determinado color de piel o por tener un idioma distinto o como mencionaba Mónica, también una condición económica, ¿no? Te pone limitaciones al momento de acceder a un producto o servicio. Genial. Rescatamos de tu participación, Mariela, ese término marco legal. Entonces, a partir de esa idea podemos decir que los ciudadanos y ciudadanas no están desamparados. Existen cuerpos normativos que protegen a ellos sus derechos frente a un acto discriminatorio. En este caso, puntualmente, en relaciones de consumo, ¿cuáles serían esos instrumentos? Claro, por supuesto. En el caso de las relaciones de consumo, el INDECOPI es la entidad, la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor y cuando se presentan casos de discriminación en el acceso a productos o servicios, los consumidores tienen el derecho a acudir a la institución para presentar ya sea un reclamo o una denuncia. Recordemos también que las empresas se encuentran obligadas a contar con un libro de reclamaciones y ante este tipo de situaciones, una primera medida que se puede tomar como consumidor cuando yo considero que he sido víctima de un acto de discriminación en el consumo es dejar esa constancia en el libro de reclamaciones para que la empresa pueda otorgar buena respuesta ante esta situación. Pero sin perjuicio de ello, y como se han dado en la mayoría de los casos, el INDECOPI también ha sancionado actos de discriminación a través de las denuncias que han sido interpuestas por los consumidores y en los cuales se han dictado medidas correctivas e incluso dentro de esas medidas correctivas, actividades que las empresas deben cumplir con la finalidad, como decía Mónica también, de ya eliminar este tema de los prejuicios, de repente de los estereotipos a través de capacitaciones que se brindan a los mismos empleados de las empresas. Entonces, esas son las medidas que tiene el ciudadano, acudir ante el INDECOPI, pero sin perjuicio de ello también poder dirigirse directamente ante el mismo proveedor a través del libro de reclamaciones. Mariela, pese a eso que acabas de detallar, hoy en día, y justamente lo que decía Mónica, también existen todavía situaciones de discriminación, y más aún en las relaciones de consumo. Entonces, en ese contexto, si nos vamos quizás a un ciudadano que acude a un establecimiento, a un centro comercial, justamente para hacer uso de su derecho de compra, de pasear libremente, o lo que fuese, ¿no? ¿Existiría una razón objetiva, quizás, o permitida de que el establecimiento o el proveedor pueda limitar ese acceso que tiene este ciudadano? Precisamente va por la forma en la que tú lo has planteado, ¿no? La discriminación, al basarse en los motivos prohibidos que están prescritos en la Constitución y que el Código de Protección al Consumidor también reconoce, lo que hace es basarse en afectaciones a la dignidad de las personas, es decir, causas que no son razonables. Cuando hay algún tipo de motivo que es objetivo, como por ejemplo, un tema vinculado a la seguridad del establecimiento, porque se han dado casos en los cuales hay personas que, por ejemplo, por diferentes razones han querido ingresar a un establecimiento portando armas, lo cual puede ser una medida que afecta la seguridad de los mismos, de las mismas personas que se encuentran dentro del establecimiento, ese tipo o ese ejemplo, por ejemplo, digamos, es un tema objetivo, es decir, hay una posible afectación a la seguridad de los clientes y por tanto yo puedo limitar el acceso. No estaríamos, digamos, en estricto en un caso de discriminación, porque no se basa en actos de repente vinculados a el idioma de la persona, el color de su piel o de repente algún tema de la condición económica que tenga, entre otros. Entonces, precisamente esa es la, digamos, la indicación que le podríamos dar también a quienes nos escuchan acerca de cómo saber cuando estamos a un acto de discriminación en el consumo. Excelente. En este caso, vincularlo a estos motivos prohibidos que establece la normativa y mientras sean cuestiones objetivas o razonables, pues ahí seguramente la misma empresa o la misma proveedor va a poder justificar por qué está estableciendo esa limitación. Excelente, Mariela. Mira, cuánta información tenemos sobre el particular, ¿no? Nos pasaríamos quizás horas de horas hablando del tema, pero esa es la idea. La idea de este programa, como reitero, es canalizar tantos aristas que tiene hablar de discriminación, pero quizás llevar lo más puntual y concreto. Por eso, a todos los ciudadanos, ciudadanas que nos siguen a través de las distintas redes sociales, si les va gustando el programa, los invitamos a compartir o seguirnos a través de las distintas redes sociales. También estamos en el Instagram, YouTube, Twitter, Facebook como arroba indecopioficial. Permítame también quizás de repente absolver algunas consultas que nos hacen llegar también algunos usuarios, seguidores por interno. Quizás de repente también para ahondar en algunas recomendaciones o pautas sobre el particular. Nos escribe una seguidora, nos dice Acudí, digamos, a un establecimiento. Nos habla en Cajamarca. Desde allá recibimos la consulta. Y nos dice, al momento de yo ingresar al establecimiento, quizás ingresar al establecimiento, sin embargo, tuve una limitación. Pero no pude hacer la denuncia en ese momento porque me encontraba desesperada quizás por la situación en que estaba, ¿no? Entonces se sentía un poco agobiada. Sin embargo, dice, posteriormente llamó a la empresa. Unos minutos después llamó a la empresa. Pero lo que recibió de la empresa fue una respuesta que considera discriminatoria. Porque, por el contrario, recibió, digamos, una respuesta con un lenguaje no apropiado y no dándole mayor solución o alternativa de solución al caso. Entonces esta seguidora nos dice, ¿cómo es que ustedes me podrían ayudar? ¿Qué podríamos precisar al respecto, María? Sí, en ese caso, considerando que el contexto que brinda la persona es en un establecimiento comercial, pues sí podría la situación estar vinculada a un tema de discriminación en el acceso a los productos y servicios que brinda el establecimiento. Si ha recurrido directamente ante el proveedor, que es la vía directa que tiene todo consumidor para poder gestionar un reclamo o una queja, y esta no ha sido efectiva, recordemos que el Indecopy es un mecanismo alternativo, el que brinda a través del reclamo para que los usuarios o consumidores afectados por algún tipo de situación vinculada también a discriminación puedan, digamos, hacer efectivos sus derechos. Entonces podría acercarse a cualquier sede del Indecopy, Cajamarca también le damos una sede institucional, o de lo contrario también recordar que el Indecopy brinda atención a través de la vía telefónica y también a través de los medios virtuales. Es decir, el reclamo también podría efectuarse de manera virtual. Correcto. Es justamente que en atención a este caso concreto que nos plantea esta seguidora es que el Indecopy en el marco de sus competencias también viene realizando distintas acciones de supervisión, de fiscalización, porque como bien lo dijiste Mónica, es una situación que debería ya tener un alto, ¿no? y que no debería existir estos casos. Sin embargo, persiste pese a tener instrumentos legales como bien ha mencionado Mariela, pero existe. Entonces el Indecopy viene realizando constantemente seguimientos, recibiendo alertas de los ciudadanos cuando tengan este tipo de sucesos. Por eso todos los ciudadanos y ciudadanas, si tienen una situación muy particular como la que estamos conversando, el Indecopy pone a disposición también sus canales. Pueden llamar, si se encuentran en Lima, al 224-7777 o si se encuentran en provincia, al 0800-440-40, que es una línea gratuita o también pueden escribirnos al correo sacreclamo.indecopy.gog.pe Mariela, en esta línea que venimos conversando, si tenemos justamente esta situación particular, ¿dónde podemos acudir en ese momento? Bien has hablado de libres reclamaciones, bien has hablado en el caso de la usuaria que podría acercarse al Indecopy. ¿Existe otra herramienta quizás adicional a ello que podamos tener? Sí, o sea, en ese caso, las vías de reclamo, como mencionaba, primero hay un detalle, y hay que tener en cuenta que la señora no brinda mayor información en el momento que hace la consulta, pero si es que ella considera que podría estar frente a un acto de discriminación, las vías directas son esas. Ante el proveedor, a través de libros reclamaciones, y también ante el Indecopy, a través de los medios virtuales o telefónicos, o si también tiene la oportunidad de manera presencial, ¿no? Hay que tener en cuenta, como mencionaba Joseph, también que este es un primer paso que se puede dar como ciudadano para poder acreditar o dejar constancia de que hemos sufrido o de que hemos estado expuestos a un acto de discriminación, pero también es importante tener en cuenta que ya para efectos de poder emitir el Indecopy un pronunciamiento o una sanción por temas de discriminación, como lo ha hecho el año 2022, se han sancionado a dos empresas a través de multas importantes que precisamente lo que buscan es desincentivar este tipo de acciones en el mercado, ¿no? Entonces, es importante que las personas reconozcan este tipo de situaciones, como bien lo señalaba Mónica, ¿no? Pero también parte de un tema de cómo ir como sociedad y precisamente a través de las instituciones es también dar el mensaje acerca de buscar o dar las herramientas para eliminar la discriminación que está presente en todos los ámbitos, ¿no? Así es. Pero básicamente esas dos serían las vías, ¿no? Tiene el Indecopy y tiene el mismo proveedor para poder hacer el trabajo. Y no solamente el Indecopy, ¿no? Sino que también el Ministerio de Cultura. Quizás, Mónica, ahí nos puedes ahondar a qué canales tiene el Ministerio de Cultura donde, por ejemplo, esta ciudadana que nos hace llegar su consulta de Cajamarca y dice, bueno, me voy al Indecopy, excelente. Pero no solamente es el Indecopy, sino el Ministerio de Cultura. Sobre ello, ¿qué canales tiene a disposición la ciudadanía? Rápidamente. Así es. Desde el Ministerio de Cultura contamos con seis canales del Servicio Orienta. Uno de ellos es la plataforma Alerta contra el Racismo, que la mencionamos. Está online en la página del Ministerio. O si no, también Alerta contra el Racismo, ponen la dirección y acceden directamente a la plataforma. El segundo canal es a través de correo electrónico, al correo servicioorienta arroba cultura punto gov punto pe. Y también el tercer canal es a través de la mesa de partes del Ministerio de Cultura, que presencialmente también se puede presentar la queja, la denuncia. Y contamos con dos canales adicionales, que son teléfono, que hay un teléfono fijo, que es 618-9393, anexo 4159. Y también un número de celular al que pueden contactarse, bien sea a través de la llamada o de WhatsApp, que es 976-079-336. Estos son los canales de atención que tenemos disponibles para toda la ciudadanía, para poder reportar aquellos actos de discriminación étnico-racial o discriminación. Y nosotros también vamos a ir articulando y coordinando con las otras entidades competentes para poder darle una respuesta a la ciudadanía. Es la idea. Gracias, Mónica, por esa información relevante. Entonces, a todos los ciudadanos y ciudadanas vamos tomando apunte de estos canales de atención que ofrece tanto el INDECOPI en el marco de sus competencias, como también el Ministerio de Cultura. Vamos ya finalizando el programa, pero antes tenemos un caso también, una consulta que nos llega algo muy breve. Nos dice un ciudadano, dice que ingresó a un centro comercial, específicamente un supermercado, a realizar sus compras diarias, pero acudió con sus bebés en coche. Entonces, al apersonarse al establecimiento, el vigilante de este supermercado le dijo que no podía ingresar con los coches de los bebés. Entonces, esta persona se sentió muy vulnerada o buscada y solicitó la libre reclamación. Dejó constancia de ese hecho. Pero, sin embargo, él considera que se habría hecho un acto discriminatorio, ¿no? Porque él no entiende la razón por la cual estarían impidiendo ingresar con sus bebés, que estaban en coche, ¿no? Entonces, sobre el particular, Mariela, ¿cómo, desde el punto de vista del marco de las competencias en el INDECOPI, cómo podríamos quizás ayudarle a este ciudadano? Sí, ahí también me gustaría tomarme solamente unos minutos para precisar que en muchos de los casos que el INDECOPI evalúa, existen situaciones en las cuales las personas pueden sentirse vulneradas en sus derechos, efectivamente, pero atribuyen a que se deben a situaciones de discriminación, pero que no necesariamente, digamos, se ven de esa manera. O sea, recordemos que los proveedores como tal tienen también la obligación de brindar sus servicios y sus productos con idoneidad. Entonces, muchas veces, situaciones como estas, en las que al menos de la descripción que se hace, de primera mano no se evidenciaría un acto discriminatorio porque no menciona el señor que de repente se haya tratado de un impedimento en el acceso por un tema de, de repente, idioma o por un tema de, de repente, digamos, sexo, condición social, etcétera, podría estar vinculado quizás más a un tema de una falta de idoneidad que brinda el establecimiento, ¿no? Es decir, en muchos casos, por ejemplo, inclusive, tratándose de cuestiones vinculadas a la seguridad, hay establecimientos en los cuales se han intervenido a personas por situaciones vinculadas a la establecimiento, perdón, a la seguridad del establecimiento, y las personas han pensado que estos son tratos discriminatorios que en el fondo podrían esconder también situaciones discriminatorias porque recordemos que puede haber la detención de una persona porque quien cuida el establecimiento puede pensar que porque tiene un determinado color de piel o una determinada condición económica puede realizar algún acto indebido, ¿no? Pero recordemos que hay una línea ahí muy delgada que muchas veces como consumidores también tenemos, sé que es difícil, pero precisamente la información es la que nos va a servir para poder identificar cuando realmente estamos en un acto discriminatorio o ante una falta de idoneidad del establecimiento. De lo que comenta el señor, me da la impresión a mí que se trata más de una falta que el establecimiento está realizando, pero por un tema de idoneidad. Pero sin embargo, como digo, esto no restringe el hecho de que quizá pueda ese impedimento estar vinculado a un motivo prohibido, ¿no? Pero para eso también habría que contar con mayor información, ¿no? Es importante de repente en estos casos acreditar también a través de algún tipo de pruebas. Hay personas que, por ejemplo, sustentan este tipo de situaciones a través de videos, declaraciones de las partes, fotos, que permiten evidenciar precisamente ese trato discriminatorio, ¿no? Porque, digamos, ya en la práctica cuando este tipo de situaciones sean analizadas por el INDECOPI, sí se requiere, digamos, la evidencia de que ha existido un trato discriminatorio, ¿no? Excelente. Bien, ya estamos ya culminando hoy el programa. Es un tema muy importante que, como dije en el intervalo de esta transmisión, nos pasaríamos quizás horas y horas porque existen tantas aristas para hablar respecto a la discriminación. Igual agradezco a cada uno de ustedes por su participación. Señorita Mónica, su palabra de despedida quizás para todos los ciudadanos y ciudadanas que nos siguen a través de las redes sociales. Muchas gracias por este espacio y mi mensaje es la lucha contra el racismo nos incluye a todos. Y como parte de esta estrategia de lograr un país sin racismo, un Perú sin racismo, necesitamos reconocernos y valorarnos en nuestra diversidad cultural para lograr condiciones de igualdad para todos. Así que los invitamos a seguirnos, a participar de las actividades. Vamos a estar en diferentes regiones. El lanzamiento de la estrategia Perú sin racismo va a ser el próximo, los próximos días. Vamos a ir también, vamos a estar en regiones, en Cusco, en Arequipa y en varios lugares del país. Así que es parte de este trabajo articulado y de este trabajo importante que se viene haciendo desde el Estado y desde el Ministerio de Cultura. Gracias, Mónica. Mariela, tus palabras finales. Gracias, Joseph. Y bueno, agradeciendo también la presencia de Mónica, es importante reforzar precisamente los vínculos con el Ministerio de Cultura, que es un aliado en la lucha contra la discriminación y solamente que sigan escuchando el programa. Con ustedes fue su amigo Joseph Ojeda y nos volvemos a encontrar en una próxima edición de su programa La Fuerza del Consumidor. Conocer tus derechos es un gran paso para lograr una cultura de consumo responsable. La Fuerza del Consumidor, por Radio Indecopy. La Fuerza del Consumidor